...y coordinador político para Santa Cruz. Un gusto saludarlo, Ministro Romero, Enrique Salazar. Gracias por atendernos. Sobre este tema que presentamos hace instante, entre los mensajes que recibimos, pareciera, dice, que este tema lo están negociando entre partes, dicen las personas que desconfían más sobre el hecho sucedido. Ministro Romero, un gusto saludarlo. Gracias nuevamente. Buenas noches, Enrique. Un gusto saludarle. Muchas gracias por la comunicación. Un saludo a los distinguidos televidentes. A través de Hablamos Claro, a nivel nacional, internacional, a través de las redes sociales también. Evidentemente hay mucha desconfianza. Al mismo tiempo, un seguimiento permanente de la gente. Eso es bueno, que haya seguimiento, que haya control social. No importa si hay susceptibilidad, en la medida en que haya control social, seguimiento de la opinión pública, obviamente hay una suerte de presión hacia el trabajo de las autoridades jurisdiccionales. Confiemos en que, más allá de que hayan dificultades, de que hayan incidentes, de que hayan retrasos, de que hay alguna diligencia no prevista, esto que es muy típico en nuestro sistema jurídico, confiemos en que igualmente va a llegar el momento en que se van a tener que hacer los trabajos periciales correspondientes, de tal manera de establecer la veracidad de los hechos, reconstruir la verdad de los hechos, que es lo que resulta determinante en un proceso penal para establecer responsabilidades. Así es que, evidentemente, esperábamos que se haga esta reconstrucción, sea postergado, pero no significa que no se va a hacer o no significa que el proceso va a debilitarse, ¿no es cierto? Reitero, ha causado tanto impacto colectivo, tanto rechazo de la opinión pública que pretender eludir, diríamos, engañar, torcer los procedimientos, eso va a ser imposible y en ese sentido, pues, hay que nomás seguir insistiendo en que se lleven adelante como manda el procedimiento las diligencias del caso. Correcto, y en esto está la palabra empeñada del gobierno, que hay mucho respeto por el gobierno para que haga... Cuando hay casos de justicia, se recurre al gobierno y está la palabra empeñada también del ministro de Justicia y también fue un hecho deplorado por el presidente Evo Morales. Está la palabra de que aquí va a haber justicia y le va a tocar a cada cual la parte que le corresponda. Ministro Romero. Sí, es correcto. Como habíamos señalado antes, no es que solamente hay una víctima directa, sino toda la sociedad y el Estado nos sentimos víctimas de tal modo que no va a haber forma de eludir las cosas, de relativizarlas. El mismo Ministerio de Justicia está muy al tanto de las cosas y como gobierno nacional vamos a hacer un seguimiento permanente. Bien, en el otro tema de las protestas que han generado pérdidas según estimaciones de 6.5 millones de dólares destrozos en el Tribunal Departamental Electoral y también en el Ceresi, además de otras instituciones como Entel, Impuestos Internos. Hoy debería presentarse, debería haber una audiencia para el joven que anoche decía de manera clara y contundente el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el Coronel Gonzalo Medina, el joven de apellido Saucedo y él los indicaba de ser uno de los más peligrosos y él mostraba imágenes. ¿Usted conoce cuál fue el resultado de esta audiencia si se llevó adelante, Ministro Romero? No tengo todavía el reporte del resultado de la audiencia, pero evidentemente como se ha mostrado en los videos, es la persona que encabeza, primero participa en la toma en la agresión a las tres instituciones, es decir, el órgano electoral, Impuestos Internos y Entel. La misma persona es vista en los tres lugares. Segundo, es una persona que encabeza, encabeza los destrozos, la quema de estos organismos, así es que evidentemente por una presión que ha ejercido la Policía Nacional ha tenido que mediar la familia, esta persona se ha presentado, pero estaban pidiendo una reprogramación de la audiencia a fin de someterse a un procedimiento abreviado y las autoridades jurisdiccionales estaban evaluando si realmente había predisposición de colaborar con la justicia o no. Es posible que por este tema la audiencia haya tenido que ser reprogramada. Bien, hay bastante opinión con relación a este tema. Para mañana me indica la producción a las 8 y 30 es la audiencia de Julio César Saucedo Algarañás, información que nos brinda nuestra producción del programa Hablemos Claro, Ministro Romero. Gracias. La familia Contreras por ejemplo dice usted muy bien reconocía y es muy bueno eso saber el seguimiento que hay ahora con este instrumento en las redes sociales para hacer fiscalización uno con mala leche otro con buena leche otro con equilibrio hay de todo y usted decía bienvenido bienvenido todo ese tipo de controles bienvenido porque nos permite a nosotros trabajar buscar mejor resultados mayor eficiencia sobre el caso este del 21F y los destrozos sucedidos el 11 de diciembre la familia Contreras dice nosotros estábamos seguros de que era agente del gobierno sin embargo a medida que se han ido presentando los datos se ve que ha sido impulsos juveniles de acá de Santa Cruz y la gente que está protestando por este tema es decir apuntando el 21F tampoco han salido a defender de que es el gobierno ahora están todos silenciados y los jóvenes están quedando en una soledad preocupante que para en otro momento cuando hayan convocatorias no van a salir muchos indica el ministro Romero si definitivamente primero que se ha ratificado de que este era un tema que había sido planificado fundamentalmente en la jurisdicción del municipio de la guardia donde están los cabecillas donde articulan a un grupo de choque planifican intervenir de las instituciones logran su cometido en tres de ellas luego se ve forzada intervenir la policía y frustra que sean intervenidas otras instituciones hay logística hay reclutamiento hay una preparación hay un lugar donde se reúne el grupo antes de salir a hacer el recorrido que es las inmediaciones del ICE Norte luego pretenden camuflarse dentro de una marcha universitaria para hacer ver que es una acción de los universitarios pero en realidad es un grupo de choque incrustado dentro del grupo universitario dentro de la movilización de la universidad entonces evidentemente todos esos elementos han confirmado que era un hecho premeditado planificado que alguien dispuso la logística que alguien dio recursos que hubo reclutadores de gente que se organizaron grupos de choque que se distribuyó inclusive cámaras antigas para eventualmente resistir una intervención policial es decir era toda una preparación dirigida a buscar un enfrentamiento con la policía por ahí generar heridos por ahí alguna baja y tratar de justificar así el discurso de que estábamos frente a un gobierno tiránico dictatorial autoritario en fin que había agredido a jóvenes inocentes que estaban protestando como se cae ese plan porque primero no se logra consumar este ataque a las instituciones y luego no miren que más bien esto iba a generar rechazo colectivo entonces se busca el argumento de siempre echar la culpa al gobierno decir que era el gobierno en realidad que había preparado esto se utiliza este joven diciendo que tenía un tatuaje del Chellevara y eso mostraba que tenía militancia del MAS y no se quiere bueno ahora resulta que las cosas están claras esta persona encabeza las tomas esta persona fue reclutada por alguien a esta persona le distribuyeron logística para realizar estos ataques esta persona tiene un tatuaje de su madre ¿no es cierto? en el cuerpo esa persona para nada tiene vínculo con el gobierno con el MAS o con alguna organización social por el contrario sus vínculos son con sectores radicales que han utilizado nuevamente han recurrido al método de la violencia para atacar las instituciones públicas entonces se ha caído a pedazos esta teoría de que había sido el gobierno que había preparado esto se ha caído totalmente a pedazos y de paso han empezado los cuestionamientos internos ¿no es cierto? en el sentido de que quien cometió semejante error de atacar instituciones pensando que eso iba a lograr por el ciudadano y ha logrado más bien un efecto contrario una condena ciudadana pero además estos jóvenes luego han sido abandonados ¿no es cierto? abandonados a su suerte más bien los han amenazado para que no involucren a los autores intelectuales de esta acción política entonces por eso lógicamente que esta gente ha quedado en una situación de indefensión y esta metodología política de confrontación de violencia de montaje de mentiras pues se ha caído a pedazos ¿no? bien usted decía estos jóvenes han sido abandonados ¿esto quiere decir que hay personas detrás de estos jóvenes? sí definitivamente es decir no es una acción no es una acción espontánea no es que es fruto de una movilización un grupo de gente por la efervescencia de la movilización desarrolla estas acciones no esto ha sido planificado la planificación se demuestra por ejemplo en el hecho de que hay logística es decir hay dispositivos para quemar para atacar a las instituciones hay máscaras antigas ¿no es cierto? para neutralizar eventualmente una gasificación de la policía nacional hay gente enmascarada en fin eso se ha preparado se ha organizado de manera previa pero además se ha querido utilizar la movilización universitaria para luego decir la movilización de los universitarios ha realizado esta acción y el gobierno ha reprimido a los universitarios ¿no es cierto? entonces hubiera aparecido ante la opinión pública como una una acción legítima entre comillas de una institución pública importante valiosa como es la universidad y una confrontación con la policía que hubiera derivado en una campaña mediática de que ha habido violencia de parte del gobierno entonces todo esto se ha caído y desde el momento que alguien ha reclutado alguien ha trasladado gente ha pagado ha comprado los dispositivos de ataque las cámaras las máscaras antigas etcétera entonces obviamente hay gente que ha financiado hay gente que está por atrás hay gente que ha planificado hay autores intelectuales esta investigación está por la mitad más de la mitad está cerca de llegar al 100% está en proceso obviamente ¿cuál es la palabra del ministro Carlos Romero por favor? yo diría que el caso está básicamente esclarecido se ha se ha avanzado más de la mitad obviamente que hay personas que todavía deberán ser convocadas y esclarecer ante la justicia cuál ha sido su rol su papel no es cierto eso va a seguir avanzando pero en lo fundamental el caso está esclarecido bien faltan preguntan los autores intelectuales de todo esto exactamente es un tema que seguramente se va más temprano que tarde se va a saber también preguntan ministro Romero por qué las huelgas de hambre no han prosperado mucho será por la fecha será por los días de navidad cerca año nuevo por eso no han prosperado yo pienso que no han prosperado porque no no tenían legitimidad porque no solamente no prosperaron las huelgas sino que antes se había convocado a tres marchas una marcha que partía de Chaparín hacia La Paz otra marcha que partía de Chulumani a La Paz otra marcha que partía de Comani a La Paz se supone que la de Comani iba a aglutinar a la gente de Cochabamba Santa Cruz de los Tatafonos etcétera de la gente urbana la marcha de Chaparín iba a aglutinar a los indígenas del oriente fundamentalmente del Tine la marcha de Chulumani debía articular a Red Coca es decir a aquellos sectores que en algún momento han tenido movilización o contradicciones con el gobierno pero resulta que la marcha de Chaparín se disolvió era tan poca gente que se trasladaron a Chulumani y la fusionaron con la marcha de Chulumani que también era muy pequeña y terminaron siendo 22 personas la marcha de Conani que se anunciaba que iban a ser milés al final eran solamente 80 y algo más de 100 más allá de Maratás luego recurrieron al método de las huelgas y vieron que las huelgas iban a masificar no se masificaron por el contrario sufrieron un rápido desgaste y aislamiento anunciaron movilizaciones urbanas exmovilizaciones urbanas no fueron contundentes y por eso es que en Santa Cruz recurrieron a la violencia en La Paz recurrieron a la violencia en La Paz atacaron a la policía que tuvo que resistir históricamente en la Plaza Barbar y en Santa Cruz atacaron a las instituciones entonces claro cuando una movilización no tiene convocatoria la desesperación de los dirigentes que han encabezado la movilización hace que recurran a la violencia por lo menos así para parecer reprimidos para parecer víctimas para darse oxígeno en su movilización no es cierto y como nada de eso ha ocurrido bueno la movilización ha quedado aislada bien es fuerte la audiencia a nivel nacional en diversas partes del país no solamente las ciudades grandes intermedias también en comunidades chiquititas a nivel internacional también el ministro Romero le comento Guillermo Fushner David Mamari saludos desde Córdoba Argentina Ariel Gutiérrez saludos desde Buenos Aires Villa Celina Steve Ramos saludos a todos los hermanos bolivianos en toda Latinoamérica y el mundo desde La Paz Bolivia saludos desde Los Ángeles California Carmen López Adán Condori saludos desde Campo Grande Brasil Pablo Granados saludos hermanos bolivianos no están solos desde Europa hacemos el aguante al presidente Evo Morales indica saludos desde Argentina buen programa Teodoro Mamani Ariel Guzmán Álvarez 30 años de cárcel dice Micaela Montoya buena señal saludos desde Cochabamba solo hacer lo justo no más David Loza saludos para él a ver el 21F se defendía con mucha fuerza en inicio las plataformas tuvieron un momento pico elevado sin embargo hoy las protestas se reducen a las redes sociales al whatsapp ministro Romero sí efectivamente nunca vamos a subestimar las acciones de protesta de descontento de inconformidad que puede haber de parte de algunos sectores pero siempre hemos señalado de que realmente no es su fuerte por lo menos intentar acciones de masa obviamente en redes sociales a través de campañas de desinformación a veces han tenido mejores resultados pero también es verdad que la mentira tiene patas cortas entonces por eso siempre hemos insistido para hacer política hay que generar propuestas la gente se moviliza detrás de propuestas ¿no es cierto? cuando uno dice mi enfoque de la política exterior es este o mi propuesta mi estrategia de ampliación de la producción y productividad agropecuaria es esta o pienso que la política nuclear debería tener estas características ahí se va alineando la gente pero la gente no se alinea en torno a consignas que pueden resultar muy coyunturales o acciones confrontacionales sin mayor objetivo estratégico eso no tiene sostenibilidad bien bueno voy cerrando Ministro Romero voy cerrando Ministro Romero y entro a este tema para cerrar un minuto por favor el tema del doble aguinaldo se mantiene tal cual es decir el 15% hasta 15 mil bolivianos en productos generados en el país tal cual se estableció y se dio a conocer a la opinión pública nacional esto no cambia Ministro Romero si bueno esa es la situación que hemos considerado más equilibrada no es cierto que se beneficie la gente que tiene menores ingresos y que no se beneficie fundamentalmente la gente que tiene mejor capacidad para sostener sus condiciones de vida en fin por eso no es muy entendible que haya un posicionamiento radicalizado de parte de algunos sectores laborales que piden que estas condiciones de equilibrio de de equidad que se han encontrado no se apliquen esperemos que la racionalidad termine imponiéndose bien Ministro Romero gracias por atender este contacto con la producción de Hablemos Claro a través de Bolivia TV siempre es importante escuchar la palabra de uno de los hombres más importantes del gabinete del presidente Evo Morales Ministro de Gobierno y además coordinador político por el departamento de Santa Cruz una plaza importante en lo económico hoy está agarrando mayor protagonismo también en lo político gracias por su tiempo Ministro Romero gracias y que tenga buenas noches buenas noches muchas gracias Enrique al contrario a usted gracias bien era importante conocer la palabra del Ministro de Gobierno Carlos Romero sobre este tema mientras hacemos giros y luego vamos a ir hasta La Paz me acompaña el licenciado Adolfo Lucas Lobo el gerente general de IRISMED IRIDO Diagnosis bienvenido Adolfo un gusto tenerlo ¿cómo está usted? buenas noches adelante adelante ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? ¿cómo está usted?